Pues buenos días, mi nombre es Dani, o Daniel, vengo de Caracas, Venezuela y aquí en Praga ya tengo 3 años y medio, ya casi 4. Tengo 20 años y aquí estoy estudiando en la universidad, estoy en la técnica de Praga, estoy estudiando ingeniería civil. Voy por el quinto semestre y ya me falta cada vez menos, ya para terminar me faltaría nada más un año y medio y más adelante espero hacer el máster también aquí. También soy músico, personalmente soy cuatrista, como tal lastimosamente aquí desarrollar el 4 ha sido una cosa más difícil. Lo toco más que nada en un restaurante venezolano que se encuentra aquí cerca. Con lo que sí me gana un poco más la vida es tocando la batería en una banda de cumbia, conocida como cumbia cooperativa, una banda que toca cumbia, como ya lo dice su nombre, en su mayoría más cumbia hacia la Argentina, aunque si todos muy bien sabemos que la cumbia de Colombia es la más famosa para nosotros de Venezuela, en Argentina tienes una cumbia muy reconocida, una cumbia un poco más como el reggaetón, más lanzándose hacia lo urbano, ya con otros ritmos, otros sonidos, con guitarras eléctricas, ya con otro ambiente. Pues aquí tocamos con frecuencia, ahorita tenemos un break y aquí estamos en... Pues muy bien, hay varios tipos de cumbia, la cumbia más reconocida para nosotros como venezolanos es la colombiana. La colombiana muy básicamente, si me permito hacerlo con la boca, eso es la cumbia en general, la colombiana, la argentina, la de todos lados, esa es la base. Como decir ta, 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 que sería la salsa. Pues la base de la cumbia, ¿qué pasa? La colombiana nos basamos más con, o los instrumentos más típicos son un timbal, una conga o tumbadera, y en su mayoría tenemos arreglos de vientos, podemos encontrarnos guitarras, muchos instrumentos acústicos, que si la comparamos con la cumbia argentina, en la cumbia argentina nos encontramos más cosas eléctricas. Dicen muchos, en tono burlesco, que aquellos cumbieros argentinos son metaleros fracasados. ¿Qué quiere decir esto? Personas que les gustaba tocar la guitarra eléctrica, que les gustaba hacer punteos, que lo van a adecuar hacia un ritmo como el que conocemos al principio, un ta, 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 ta. Lo que más cambia también son las letras. ¿Qué pasa? Si en la cumbia colombiana hablamos de amor, o hablamos de una manera un poco más poética, ya ahora en la cumbia argentina nos vamos a basar más en el reggaetón. Por ejemplo, hoy en día la banda, o de las bandas más reconocidas en cumbia argentina, tienes una que se llama Damas Gratis, que ya su nombre te lo indica todo, y otra que se llama Amar Azul. Amar Azul es el que origina este movimiento de cumbia en Argentina, que no llegan a ser cumbia villera, que es lo que estoy hablando, sino que son la base de todo lo que viene. Ya después de ello te encuentras con Damas Gratis, los pibes chorros y todo lo correspondiente.